adivinar lo que el autor del texto nos quiere decir. ¿Listo? Entonces, el día de hoy nos toca hablar sobre inferencias en la lectura. Como les estaba diciendo, la inferencia en la lectura es, en cierta manera, adivinar lo que el autor nos está queriendo decir, pero que no está escrito. ¿Está bien? Hay dos tipos de lecturas, o hay dos formas de leer una lectura. De manera textual, o sea, lo que está escrito en el libro, en el texto, ya leemos, ¿no? Leemos un poco el texto, un enunciado, un párrafo, una página, y sacamos una conclusión, ¿no? Desde lo que estamos leyendo. Pero también hay otro tipo de lectura, que es la lectura inferencial, que no esté escrito en el texto, ¿ya? Que no esté escrito en el texto, pero que en cierta manera también nos va diciendo, con algunos elementos de la lectura, nos va dando alguna información adicional. ¿Listo? Entonces, ahora mismo pasamos a ver, a ver cómo es que nosotros podemos ir, este, aprendiendo, aprendiendo esto de acá, de la inferencia. Muy bien. Entonces, como ya te estaba diciendo en la introducción, la lectura inferencial es la fase, o sea, es una parte, en la cual el lector elabora suposiciones, ¿ya? O sea, simplemente suposiciones, ¿ya? Normalmente esas suposiciones llegan a ser verdad, ¿no? Porque son, tú vas construyendo con los elementos que tiene la lectura, vas construyendo una idea, una idea personal, ¿ya? Que muchas veces coincide con la del autor. ¿Listo? Ahora, ¿qué significa cuando tú elaboras suposiciones? En otras palabras, estás leyendo entre líneas. No sé si ustedes han escuchado, si ustedes han escuchado, este, estos mensajes o estas frases que dicen, estoy leyendo este libro entre líneas. ¿Qué significa? Que estoy tratando de entender el mensaje, el mensaje que el, que el autor nos quiere, nos quiere decir, ¿no? O sea, pero un, un, un mensaje escondido. ¿Listo? Entonces, pues, la inferencia es eso, extraer también una información que no esté explícita en el texto. ¿Listo? Entonces, pues, y lo más importante es eso, ¿no? De que nosotros podamos sacar una idea, una información que normalmente no está, este, no está escrito en el texto. Chicos, yo les digo un ejemplo bastante clásico de lecturas inferenciales. Una, un libro que tiene casi todos sus pequeños textos en lecturas inferenciales. ¿Saben cuál es? La Biblia. ¿Sí? La Biblia, por ejemplo, tiene mucha lectura inferencial. Casi toda la Biblia es lectura inferencial. ¿Sí? Y ahí está el detalle, ¿no? Que cuando nosotros leemos la Biblia de manera textual, empezamos a crear, empezamos a crearnos fantasmas en nosotros mismos. Nos empezamos a crear personas o seres, individuos, muy pegados a la lectura y muy pegados a la religión. Ya una, una, o sea, estamos pegados, pero ya demasiado, demasiado exagerado. Pero si nosotros aprendemos a leer de manera inferencial la Biblia, te vuelves a hacer, te vuelves una persona correcta, pero no tan, no tan, no tan pegado a la, a lo que, a lo que la iglesia o a lo que la, a lo que nuestros líderes religiosos nos quieren, nos quieren transmitir. Simplemente te pegas más a Dios. Entonces, bueno, no es el tema hablar de religión ahora, pero simplemente, simplemente es hablar un poco de la inferencia. ¿En qué nos ayuda la inferencia, jóvenes? Muchas veces nos ayuda en que nosotros encontramos el verdadero mensaje de una lectura, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchas cosas, en muchas lecturas, nosotros podemos encontrar mensajes que están ocultos del autor, ¿no? No es porque el autor quiera jugar a las escondidas con nosotros, sino que muchas veces el autor es perseguido, es, este, condenado por escribir textualmente lo que, lo que, lo que está, lo que pone en su, en la hoja. ¿Listo? Y eso es lo que pasa muchas veces con los autores de la Biblia. Muy bien. Ahora, otra, otro librito, de repente más cercano a nosotros, y otro autor, de repente mucho más cercano a nosotros, que podemos también entender cuál, porque tiene una lectura inferencial es Mario Vargas Llosa, por ejemplo. Sí, Mario Vargas Llosa en sus primeros libros es muy crítico, ¿sí? Crítico textual, así. Pone las palabras textualmente en el libro. Pero en sus libros últimos, ya, hace mucha lectura inferencial. Por ejemplo, hay una obrita de él que se llama Cinco esquinas, y esa lectura es bastante inferencial, ¿no? ¿Por qué? Porque en cierta manera denuncia lo que en los años 90 pasó, pero no lo dice directamente, sino que pone ejemplos y va contando la historia de estos personajes dentro de esta novela, ya, y esas, esas historias reflejan la situación que se vivía en los años 90. ¿Está bien? Una persona que es más o menos, más o menos tiene práctica la lectura, te das cuenta, ah, no, Mario Vargas Llosa en esta novela está tratando de ser, está tratando de explicar, está tratando de denunciar, ¿sí? Algo que pasó en algún momento de la historia. ¿Está bien? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, eso hay que aprender, entonces, y saber para qué nos puede servir la lectura inferencial. ¿Listo? No es solamente jugar las escondidas con el autor, que sí, que el autor no sabe, o que sí sabe, que no me lo quiere decir, que yo juego a ver si la, si le encuentro la respuesta no. Quizás de manera lúdica nos pueda servir, ¿sí? Quizás de manera lúdica nos pueda servir, pero también la lectura inferencial nos tiene que servir básicamente, básicamente a que nosotros podamos, a que nosotros podamos, este, a que nosotros podamos, este, saber leer entre líneas un texto en que nosotros podamos saber leer con un mensaje oculto dentro del texto, pero que puede servirnos para nuestro bien, ¿no? Entonces, y al final también, chicos, la inferencia, la inferencia es la, la, en muchos casos, ¿no? En todos, en muchos casos es la, es la concepción personal de uno de frente a la lectura, ¿no? Que luego si tú lo, si tú te pones a conversar de una lectura con otra persona, por ejemplo, puedes llegar a una conclusión, decir, ah, ya, pasa esto, ¿no? Pasa esto. Este, Julio Ramón Rivero tiene una, 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 un cuentito en la palabra del mudo que se llama La Molicie, ¿está bien? Él no dice qué cosa es La Molicie en ese cuento, si La Molicie, así se llama la, la, el cuento. Él no dice que, ¿de qué trata, de qué trata La Molicie? Él da ciertas ideas de cómo es que el ser humano se comporta frente a La Molicie. Primero habla, dice que es un, es un, es un monstruo, es un monstruo que se mete por debajo de las puertas y abraza, abraza y, 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 y hace que la persona se duerma, dice él, ¿no? Después dice en otra parte del cuento, dice, este, y llegó La Molicie cargado del sol, cargando el sol, el sol se despuntaba al mediodía y llegaba La Molicie, dice. Y hay otra parte donde dice, los, los jóvenes andaban tirados en el sofá sin querer hacer nada, ¿listo? Y entonces, eh, si tú lees este cuentito, al final te das con más o menos tres, cuatro ideas de cómo Julio Ramón Rivero trata de definir qué es La Molicie, ¿no? Sin ir al significado original de La Molicie, ¿no? Si él te trata de dar inferencias, a ver qué cosa es La Molicie. Entonces tú puedes sacar conclusión de que La Molicie puede ser una enfermedad, puedes llegar a concluir que de que La Molicie es el aburrimiento de la juventud, ¿sí? Puedes llegar a comprender que La Molicie es, este, cuando el sol abraza fuerte y estás con ese, estás con ese calor insoportable. Entonces Julio Ramón Rivero juega con esa palabra y te da varios significados desde su punto de vista. Está bien, el lector tiene el trabajo de inferir, de adivinar, de suponer qué es lo que Julio Ramón Rivero nos está diciendo con ese cuento. ¿Está bien? Entonces es importante que nosotros podamos descubrir o aprender bien qué cosa es la inferencia frente a una lectura. ¿Listo? De todas maneras, yo te voy a traer, te voy a dar ahora, ahora en esta clase, te voy a traer algunos ejemplitos. Y aquí están, ejemplo uno, ¿sí? Te pongo unos textos pequeños para luego ir también al libro. Dice, después de pasar por recepción, el botones nos ayudó a subir las maletas a la habitación. Entonces se infiere, se infiere que la persona que está narrando con alguien, ¿sí? Que está, la persona que está narrando está con alguien, ya, y nos está, está en un lugar. En este caso se infiere que están en un hotel. Basta que tú te hagas la pregunta, ¿dónde están? ¿No? Y sale pues la respuesta, ¿no? Entonces un tipo de inferencia podemos deducir que sea de lugar, una inferencia de lugar. Porque en cierta manera está definiendo a ver dónde están, dónde se está infiriendo que están. ¿Listo? Otro ejemplo también podemos tener en cuenta. Ejemplo dos, por ejemplo, cuando empezó a cantar el gallo, la abuela se levantó y puso a calentar la leche. ¿Listo? Se infiere, se infiere que están pasando o que está sucediendo este evento en la madrugada, ¿no? Hay elementos que uno puede deducir, que hay elementos que lees y puedes deducir cuándo sucede esto. Por ejemplo, canta el gallo, normalmente canta el gallo en la madrugada, la abuela se levantó, se supone que está durmiendo, se puso a calentar la leche. La leche normalmente se calienta para el desayuno. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, te haces la pregunta, ¿cuándo fue? Y uno puede inferir en que esto está sucediendo en un momento, en un tiempo. ¿Listo? Entonces, es importante esto de la inferencia. Y un ejemplo tres, dice, al ver lo sucia y rota que traía la ropa, su madre puso los brazos en jarra y la miró seriamente. ¿Listo? Se infiere que la madre está enojada, pues. ¿Por qué? Primero porque ves la ropa sucia y rota. ¿Listo? La posición de la madre, dice, brazos en jarra, es como que los puños, hace puños y se los pone en la cintura, ¿no? Hace puños y se los pone en su propia cintura y sus bracitos quedan doblados, ¿no? Entonces, en posición, en forma de jarra se dice eso, ¿no? Y último elemento, la miró seriamente. ¿Está bien? Entonces, son más o menos dos, tres elementos que podemos encontrar en la lectura que los infieren cuál es el modo de la madre, cuál es la actitud de la madre frente a un evento que le disgusta, ¿no? Entonces, pues, en este caso, pues, podemos inferir que la madre está enojada. Muy bien. Capacidades y clases, jóvenes. Cuando hablamos de las capacidades de la inferencia, ¿sí? El lector es capaz, como ya te decía anteriormente, hallas las pistas y claves significativas. O sea, ¿qué significa? No solamente te vas a quedar con lo que el autor te está escribiendo, te está contando, sino que de repente encuentras algún detalle más, ¿sí? Algún detalle más. ¿Listo? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando lees la novela El viejo y el mar. Ernest Hemingway trata de contar la historia del viejo y el mar, pero desde una experiencia que Ernest Hemingway ha tenido en Cuba, por ejemplo. Él vio, por ejemplo, muchos pescadores, entre los cuales había jóvenes y viejos. Entonces, empiezan a averiguar las historias de estos personajes y se da cuenta que los viejos tienen historias bien enriquecedoras y sobre todo, pues, historias que son de estas personas que son capaces de hacer todo lo imposible hasta dar la vida por la pesca, hasta su muerte. Entonces, después de recoger estas historias, él va y escribe la historia, escribe la novela del viejo y el mar. Entonces, el viejo y el mar, entre líneas, tú puedes ir encontrando historias pequeñas de personas que a Ernest Hemingway le han contado, ¿no? Le han contado cómo es la pesca, sabe detalles de cómo es la pesca, sabe detalles de los gustos de los pescadores, ¿no? Sabe detalles de qué cosa le llama la atención más a los pescadores. Entonces, tú puedes encontrar, por ejemplo, en novelas como estas, encuentras claves, encuentras pistas. ¿Para qué? Para que tú puedas ir investigando, ir averiguando a ver cómo es el modo de vida, por ejemplo, de los pescadores en Cuba. Buen dato, interesante, me pareció interesante y me parece que puede ser también una capacidad que el lector puede inferir. ¿Listo? Otro más, otra capacidad, encontrar más de una interpretación o significado en todo aquello que lean. O sea, no solamente te quedas con la lectura, sino también que encuentras, que encuentras un dato más. ¿Está bien? Un dato más. Cuando lees Paco Yunque, por ejemplo, de Vallejo, este, sí, Paco Yunque, sí, de Vallejo, este, vas a darte cuenta de que hay una interpretación que el autor, que el autor, este, el autor no solamente está hablando, no solamente está hablando de Paco Yunque, sino que está haciendo una denuncia, está haciendo una denuncia, este, está haciendo una denuncia del, 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 del clasismo, del racismo. ¿Está bien? Entonces, pues, este, eso de ahí es importante que nosotros podamos, podamos entender. ¿Listo? Eh, espérese un ratito, voy a, voy a confirmar de quién es Paco Yunque, entre en dudas. Sí, César Vallejo. ¿Listo? Entonces, pues, este, es importante eso. Otra capacidad más, localizar datos o ideas que el escritor o escritora pretende transmitir. Datos que normalmente no están escritos. Como les decía, este, Ernest Hemingway en El Viejo y el Mar, trata de transmitir costumbres, eh, hobbies, eh, vida del pescador en Cuba. ¿Está bien? O sea, cómo es la vida dentro de, cómo es la vida dentro de este país, pero desde la vida, desde el punto de vista de pescadores, ¿no? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son, cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es, qué cosa es su vida? ¿Listo? ¿Cómo es su vida? ¿Listo? Y otra capacidad, utilizar esa estrategia en cualquier texto. O sea, tú puedes utilizar la inferencia en cualquier texto. Ya sea en un cuentito pequeño, ya sea en una novela. ¿Listo? Entonces, pues, este, 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 esto de acá es importantísimo. ¿Listo? Igual, tú puedes, este, por ejemplo, poner esto, este texto en El Caballero Carmel, un cuentito de cinco páginas, ¿sí? O como también en La Madre de Máximo Gorky, por ejemplo, en un libro de 250 páginas. O sea, la estrategia, la estrategia de, este, la estrategia de la inferencia, lo puedes tú utilizar, lo puedes tú aplicar en cualquier texto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, seguimos acá. Y, por último, las clases de inferencias. Yo he propuesto estas clases de inferencias, pero en tu libro tienes unos cinco, cinco, seis, seis tipos de diferencias que también los puedes complementar con los que te estoy presentando. ¿Listo? Los tres primeros textos, ya, ya los puse como ejemplos. Entonces, simplemente, en los demás vamos repasando. Dice en el cuarto, el que está acá, el Ford y el Z, están en la cochera. Estás haciendo una inferencia, se está tratando de coches, ¿no? De carros. O sea, ¿qué objetos son? Coches, carros, autos. ¿Listo? Pues, la marca, son elementos que te dan, dan, te pueden inferir. Estamos hablando de carros. Entonces, el tipo de diferencia, en este caso, de categoría. ¿Listo? Igualito, el otro texto, Julia se deslizó sobre la nieve por la pista a toda velocidad. Preguntas, ¿qué hacía Julia? Esquiar. Seguramente se esquía la nieve, se desliza, se desliza a velocidad también. Entonces, una inferencia de acción. Otro, los árboles estaban quemados, el paisaje era desolador y todavía se veía humo. ¿Qué provocó la situación? Un incendio. Una inferencia de causa-efecto. ¿Listo? Otro, cuando sus padres le vieron sobre el escenario, sus ojos se inundaron de lágrimas. ¿Cómo se sentían los padres? ¿Sí? ¿Sí? Emocionados. Entonces, inferencia de sentimientos, de actitud, ¿no? El hecho de que te comenten si inundaron de lágrimas, pues, estás infiriendo a ver de qué trata la actitud de los padres, ¿no? Otro, por mucho que corrieron, cuando llegaron al aeropuerto ya no pudieron montarse en el avión. ¿Por qué no pudieron subir al avión? Llegaron tarde. O sea, causa-circunstancia, ¿no? ¿Está bien? Entonces, pues, son algunos tipos que te estoy proponiendo, más los tipos que tú tienes en el libro, ya, que tú tienes en el libro, en la página 92. Ahí vas a encontrar inferencia holística, de datos, causal, perspectiva, léxica, intención. Son unos seis tipos, ya, que tú los puedes juntar con estos que te estoy proponiendo y puedes tener una colección interesante de tipos de diferencias, ¿no? Los puedes ir comparando, a ver cuál coincide, cuál es, o sea, puede cambiar de nombre también. ¿Listo? Entonces, pues, son los tipos de diferencias y es la inferencia lo que te estoy hablando el día de hoy. Muy bien, entonces, este, hasta acá nuestra, mi exposición sobre, sobre inferencia. Entonces, nos vamos al, nos vamos a la página 91, ya, si es que no hay una pregunta, algún comentario sobre, sobre ese tema, nos vamos a la página 91 del libro de razonamiento verbal. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna theme whatsapp? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Como te decía, en una parte de la exposición, la capacidad de la inferencia es que tú lo puedes aplicar a cualquier texto. ¿Sí? Siempre los textos jóvenes, siempre los textos, siempre tienen una práctica de inferencia. Siempre uno tiene que deducir. Porque no todo lo que esté escrito está diciéndote toda la información completa. O sea, siempre hay una información escondida entre líneas. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces uno va deduciendo, uno va adivinando, uno va suponiendo. ¿Está bien? La deducción en cierta manera es la práctica que se utiliza para inferir. ¿Está bien? Entonces eso es básicamente lo que te puedo decir. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Listo? Muy bien, chicos. Página 91. Ya. Vamos empezando con esto. A ver. A ver, ¿quién puede leer? Ahora vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo estamos con las notas. A ver, este... Chavarría Rosa, ¿está? No está Chavarría. Este... A ver, Francisco López. A ver, Francisco López. Profesor, disculpe, yo soy bibliofóbico. ¿Bibliofóbico? No, pero no te va a hacer daño leer un poquito, hijo. O sea, soy bibliofóbico, profesor. Me aterra leer. ¿Estás hablando en serio o es una broma? No, mentira, mentira, profe. A ver, lee, lee, por favor, el caso 1. Nunca le creas, profe. Siempre mientas. Sí, 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 ya me estoy dando cuenta ya. Oh, cállate, yo. Cállate, yo. Ya, ya, chicos, ya, ya. En un testamento, hológrafo, un abuelo nonagenario lea a sus cinco nietos, Adriatna, Mamuriel, Lucio, Christopher y Darío. Un edificio de cinco pisos, de tal modo que cada uno de ellos llega a vivir en un determinado piso. Este es RM, profe. Eso es lo que yo también pensaba cuando estaba leyendo, pero no es el mismo razonamiento de RM. Sabemos que Adriatna resulta propietaria del cuarto piso. Darío es un dueño del segundo y Lucio vive más abajo que todos. Y sabemos, además, que Christopher reside debajo de Ariatna, se deduce necesariamente que... Listo. Entonces, pues, acá hay dos palabritas que hay que saber, ¿ya? Hológrafo es un testamento escrito por el mismo personaje que va a dar el testamento, ¿no? O sea, no es que viene el juez, el fiscal y escribe, ¿no? El testamento hológrafo es el testamento escrito por la misma persona que está repartiendo su herencia. ¿Está bien? O sea, en este caso el viejito, ¿no? Está el abuelo. Nonagenario es un adjetivo para decir, pues, un abuelo ya mayor, ¿no? O sea, recontra muy mayor, ¿listo? Ya de 90 años casi, nonagenario. ¿Listo? Entonces te dan algunos datos y, como decía su compañero, es un ejercicio de RM, pues. Claro. Claro, no con los elementos de RM que te dan algunos términos, algunos trucos. Simplemente te está mencionando nada más cómo es la oposición en un edificio de cinco pisos de los cinco nietos y uno puede sacar una conclusión, ¿no? ¿Listo? Claro, muy bien. Claro, ya están dando respuestas por el chat. ¿Listo? Ya más o menos habrán dibujado, ¿no? Cómo es el edificio. La E, profe. La E, la E, profe. La E, pues, exacto, la E. Sí, claro, muy bien, la E. ¿Por qué? Porque dice, si tú dibujas el piso, en el quinto va a quedar Muriel, en el cuarto va a quedar Ariadne, en el tercero va a quedar Christopher, perdón, en el segundo Darío y en el último sería, en el primer piso, Lucio, ¿no? Entonces, por lo tanto, Muriel es lo más, lo más, lo más, este, lo más cercano. ¿Listo? En el, en la letra E. ¿Está bien? Listo, pues, vamos avanzando en el, en el otro, a ver, la otra lecturita. En el caso dos, a ver, leemos Martel Nicol, a ver. Dígame, profesor. El caso segundo, a ver, por favor. Ok. Es un poquito más difícil, ¿eh? Léele. Ha sido asesinado el hacendado Bouchard. Bouchard, ya. Bouchard, se sospecha del capataz, del peón más anciano y de la viuda. Si hubiese sido el capataz, el crimen se habría cometido en el, ¿Saguán? Saguán, Saguán. Es la, Saguán es la entrada de, es como, ya las casas no tienen Saguán ahora, ¿no? El Saguán era... El de guardan los animales. No, no, no. Este, el Saguán era antiguamente, no sé si alguien conoce una casa antigua, unas casonas. El Saguán era un cuartito pequeño que existía entre la entrada de la casa. Tú entrabas y había un cuartito pequeño donde había colgadores. Tú te sacabas el abrigo y dejabas el abrigo allí, el sombrero, el bastón. Entonces, había unas perchas allí, tú colgabas y entrabas ya a la casa, otra puerta, entrabas allá a la casa ya sin abrigo, sin el sombrero, sin el bastón, ¿no? Entonces entrabas. Era como una forma de decir, deja tus cosas acá y entras libre a la casa. ¿No? Entonces, ese era el Saguán. Sigue este... Sigue, hija. Si el culpable hubiese sido el peón más anciano, el asesinato se habría producido antes del mediodía. Muy bien. Si la joven viuda hubiese sido la asesina, la víctima hubiese muerto envenenada. Dado que el crimen se perpetró casi a medianoche, ¿se concluye válidamente qué? Listo. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? La C, la C, la C. La C es la más correcta. La C es la más correcta. ¿Saben por qué, chicos? A ver. Porque, este... A ver. Dice, la letra A, el asesinato ocurrió en la mañana. No, pues eso es algo, algo ilógico, ¿no? Si te están diciendo casi a medianoche. O sea, es algo ilógico que ocurrió en la mañana. La letra B dice, el crimen se perpetró en el Saguán. Ya, esta letra B se está repitiendo en la letra D. Si te dicen que es en el Saguán, entonces es que el capataz es el que... Entonces, si tú marcas la B, entonces, por lo tanto, la D también sería. Pues entonces ya mataste acá, mataste acá dos, 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 dos respuestas. Dos pájaros de un tiro. Dos pájaros de un tiro. Esa es la frase. Muy bien, listo. Y el último, el cadáver presenta mucho arsénico. Estamos haciendo un... Estamos poniendo una respuesta con una respuesta inferencial también, ¿no? O sea, no nos están diciendo directamente la respuesta, sino hay que inferir otra respuesta a esta respuesta. Entonces, suena bastante ilógico. Por lo tanto, entonces, la respuesta en este caso sería la letra C. El peón más anciano es inocente. ¿Listo? A medianoche, pues. O sea, el peón supuestamente asesinó antes del mediodía, dice, ¿no? Claro, antes del mediodía. Pero si se está diciendo que el crimen se perpetuó casi a medianoche, entonces, pues, la respuesta correcta que en este caso sería el peón más anciano es inocente. Muy bien. Entonces, pues, vamos a la siguiente página, ya con una lecturita más grande. Ah, ya. Simplemente acá está, en la página 92, está la respuesta que te... Perdón, los tipos de inferencias que te decía. Los holísticos. Sería bueno de que ustedes le den una repasadita, jóvenes. Ya. Esto de acá nos puede venir en el examen. Voy a tratar de poner menos preguntas de lectura y más preguntas de concepto y, este... En los próximos examen para más o menos calcular el tiempo también. ¿Listo? Inferencia holística. ¿Qué cosa es? Inferencia de datos. Causal. Prospectiva. Léxica. Y de intención. ¿Está bien? Entonces, esto de acá te puede ser una pregunta de examen, por favor. ¿Listo? Una pregunta. Apúntalo, por favor. Márcalo. Ponle con rojo. Ponle ojo. Yo lo estoy poniendo acá porque, de hecho, que va a venir alguna pregunta sobre esto. ¿Listo? Entonces, es importante esto que lo tengas en cuenta. Vamos a la lectura que está acá. ¿Cuánto tenemos? Ocho minutos. Ojalá que nos alcance. A ver. Listo. A ver. El señor, la señorita, este, ta, 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 domínguez, Adriana. ¿Está? Sí, profesor. Por favor, Domínguez, señorita Adriana. La primera estrofa. El primer párrafo, perdón. Ya. En el Perú, el sistema social sigue caracterizándose por una marcada rigidez que, en gran medida, dificulta e impide formas ruidas de movilidad social. La rígida estrechez del sistema como red de desplazamiento social determina que el éxito social solo puede alcanzar a grupos relativamente pequeños de individuos. En una sociedad así, en donde la virtualidad operativa de los mercantilismos de movilidad social sufre el impacto decisivo de las influencias personales. El poder de patronazgo de ciertos individuos dentro de la sociedad es, en realidad, considerable. Y, por ende, la posibilidad de manipular tal poder en beneficio propio gravita con fuerza irresistible para estimular determinados tipos de comportamientos de gran eficacia dentro del contexto de un ordenamiento patrimonial de la sociedad. En una sociedad de tales características, las posibilidades de éxito social son extremadamente reducidas y es muy alta la competencia por el exceso a posiciones de prestigio, riqueza y poder. Listo. Muy bien. A ver, otro alumno más. Escucha, nos quedan seis minutos. Vamos a ver. Este, Rubio, Edi. Rubio, Edi. Sí, profe, profe. ¿Puedes seguir, por favor, con el siguiente párrafo? Ya. Lo pongo en la pantalla, si es necesario. Dice, como tales. Como tales bienes se juzgan inalcanzables para tantos competidores, como la competencia es muy acentuada y como las posibilidades de éxito se consideran mínimas, la lucha por el triunfo social alcanza a veces niveles de verdadera ferozidad. En tales circunstancias no hay armas pedadas. Todo medio es lícito para conseguir la finalidad perseguida. Como todos quieren subir, y hay pocas posibilidades de lograrlo, el ascenso de un individuo entraña el descenso de otros. Solamente se puede subir cuando otro baja. Pero como dentro de condiciones sociales de alta competencia, tal descenso no puede ser resultado del deseo espontáneo de nadie, surge la necesidad de ascender derribando. En síntesis, dentro de tal contexto social, para tener éxito es preciso traerse abajo a otros individuos. A este deseo desenfrenado por subir se le denomina en el Perú arribismo. Listo. Gracias, hijo. La señorita o el señor, perdón, el señor Terán Ovet. Ya, profe. El arribismo parece tener dos principales modalidades operativas. Una es la adulación genuflexa a quien ocupa posiciones de poder. En el hablar popular, tal modalidad constituye el sobe, de soba al superior, el influyente al poderoso, a quien puede dispensar favores y apadrinar el ascenso social. La otra modalidad del arribismo se expresa en la agresión verbal, generalmente indirecta, en el ataque a mansalva, en el chisme, en la crítica destructiva, en el chiste peyorativo, con efecto mordaz y de doble intención. En el habla popular, esto se denomina raje. Se raja de todo aquel a quien el arribista considera competidor real o potencial por el acceso a las estrechas vías del éxito y del reconocimiento. Raje y sobe, sin embargo, claramente, dimanan de la concepción lúcida y brumorosa del bien, como categoría limitada, poco accesible e insuficiente para generar satisfacción universal. Muy bien, gracias, hijo. Cabanías, Alex. Profesor. Estas dos modalidades, por favor. Estas dos modalidades operativas del arribismo no son, en realidad, incluyentes y nada impide que el arribista practique ambas, alternativa o simultáneamente de acuerdo con las circunstancias. Según la naturaleza de su campo de acción y dependiendo de quienes sean las personas objeto de su halago o de su diatriba, la preferencia por una de las modalidades señaladas no descarta. En consecuencia, la posibilidad de utilizar la otra, el litirambo o una persona influyente suele, en efecto, llevar aparejada la diatriba hacia otra. En el arribista considera, con respecto a la primera, en una posición de efectiva o presunta rivalidad. Naturalmente, este procedimiento tiene también una aplicación inversa. Gracias, hijo. Fiorella Alcedo, ¿está? Sí, profesor. De este modo, por favor. De este modo, la competencia social de la arribista tiende a conformar una relación de tipo triangular. De un lado, los individuos a quienes él define como contedores reales o tipo triangular. O potenciales en su lucha por el reconocimiento social. De otro, aquellos a quienes la arribista define como virtuales aliados en su acción competitiva. Y de otro lado, el propio arribista que, empleando virulencia verbal contra los primeros y ditirambo para con los segundos. Intenta usar a ambos para lograr sus fines personales. Muy bien, gracias. Y por último, a ver, Sofía González. Por ser a la arribista un individuo inseguro, la cultura del arribismo es también una cultura de la inseguridad. De estos se derivan los rasgos, a veces, psicopáticos, que la arribista evidencia en su ardosa e intensa ansiedad por procurarse un éxito que parece inalcanzable por la vía de los comportamientos socialmente constructivos. Sofía, un ratito, hija. Un ratito. Chicos, se me va la hora. Vamos a hacer lo siguiente. La próxima semana, ya, les voy a mandar, o esta semana, esta semana, el viernes, así, o el fin de semana, les voy a mandar un examen tipo, el examen mensual, con las preguntas así como estas, para que ustedes desarrollen. Y usted luego me lo manda y eso va a servir como una práctica calificada también en ustedes. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Que tienen que desarrollar las respuestas, por favor. Se me va la hora, ¿sí? ¿Listo? Cualquier pregunta a través del WhatsApp. Ya, cualquier discusión que podamos hacer a través del WhatsApp, lo hacemos, de manera personal o grupal, como quieran ustedes. Ya, mejor personal, porque grupal están también los otros profesores y algunos se incomodan con tanto mensaje. Entonces, de manera personal, y yo voy más o menos también, este, con...